El género. ¿Cómo estaba compuesta la familia, gringo? Mire, Franco, vamos a tratar de continuar hablando acá con los vecinos para que nos comentes si sabían, bueno, la cantidad de personas que lo hacían en esta vivienda. Buenos días. Bueno, ¿ustedes conocen a la familia que se les acaba de enseñar la vivienda? No, no conocíamos a nadie, pero sí que hay una familia. Todos acá en el lugar están diciendo que hay una familia, pero no la conocen. No, no sé dónde está, me llamo. Porque siempre vienen personas nuevas a vivir ahí. Alquilaban en el lugar. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, Franco, ahí los testigos, bueno, todos nos dicen que hay una familia nueva en este sector, no la conocen, no saben cómo están compuestas. Los únicos sabían que eran de escasos recursos. ¿Sobre qué calle es esto, gringo? Es calle proyectada, Franco. Proyectada, no tiene nombre, bien. No tiene nombre. Bien, bien, bien. Bueno, estamos ahí viendo las imágenes de cómo trabajan incansablemente los bomberos, pero lamentablemente reiteramos, las pérdidas son totales. Un incendio a esta hora, información urgente, información de último momento. Ya estaremos ampliando más adelante, buscando más datos sobre esto. Gringo, desde ya, muchísimas gracias. Retomamos el contacto, seguimos tomando imágenes allí, buscando más datos sobre quiénes son los damnificados. Un abrazo grande, gringo. Gracias. Hasta el próximo contacto. Chau, chau. Seguinos en Facebook y Twitter como Medios Provincia. Informate las 24 horas en www.tiempopopular.com.ar Muy bien, nos vamos. De esta manera llegamos al final de este Tiempo de Noticias. Del día de hoy, lunes, arrancando la semana. Nos reencontramos mañana de 7 a 10, esta noche a las 20, con la edición central de Noticiero 13. Se los espero yo y a las 21, con nosotros, ciudadanos. Ya llega la mañana de Provincia por estar ahí, por elegirnos. Muchísimas gracias. Chau.